La competencia estuvo reñida en natación, actividad que se desarrolla por el 36 aniversario del Distrito de Antile. A pesar que se previó una lluvia en Quebrada Onda, el cielo se despejó para iniciar la competencia de natación, la misma que se realizó en la piscina de Complejo Deportivo de Quebrada. Hubo las categorías de sub 10 a 13 años, damas y varones, de sub 14 a 17 años, damas y varones y de 8 años, damas y varones. Los ganadores de esta actividad deportiva fueron los siguientes. Natación varones de sub 10 a 13 años, primer lugar fue para Luis Rodrigo Alata Maceo de Paila Bamba, segundo lugar para Cristian Farfán Herrera de Quebrada. Natación varones, sub 14 a 17 años, primer lugar fue para Elian Neil Ocampo Zuluaga de Sacramento, segundo lugar para Brandi Mario Guzmán Huanca de Huayna Patalaco. Natación varones, sub 18 a más años, primer lugar fue para Waldir Casafranca Farfán de Quebrada Onda, segundo lugar para Noé Paul Alocía García de Torre Blanca. Natación mujeres, sub 10 a 13 años, primer lugar fue para Bella Marcia Durán Condori de Moyo Monte. Natación mujeres, sub 14 a 17 años, primer lugar fue para Nayrut Palomino Lenis de Moyo Monte. Segundo lugar para Lisbet Medalí Casa Franca Farfán de Quebra Onda. Felicitamos por este premio tan importante, por haber ocupado el primer lugar en Natación еще para que siga mejorando en los próximos años. Felicito, te felicitamos y te hacemos el premio de este primer puesto de 150 solitos. Gracias. Felicitaciones por haber ocupado el segundo lugar en esta competencia de natación, por la nivel salida del distrito, y ojalá que sigas participando y ocupando el puesto, y suerte, muchas gracias. Señorita Beguia, durante la entrega de este premio tan importante por haber ocupado el primer puesto, ojalá que sigas así y al otro año también, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por haber ocupado el primer lugar en esta competencia de natación, por la que en los próximos años te sigas ocupando los primeros lugares, y te deseamos mucha suerte. Y te hagan la entrega, el premio de los 200 hombres contantes y sonantes, y un bien para la llanta montaña. Venga, Chaputuán, para la cámara, ven, cosa que al año va a estar más grande. Luis Rodrigo, felicitaciones por haber ocupado el primer lugar en natación, en esta disciplina, y ojalá que el próximo año sigas ocupando también el primer lugar. Te deseamos mucha suerte, a nombre de la Municipalidad, del señor alcalde, y de nosotros, para que sigas participando, que sigas anástica en esta disciplina. Luis Rodrigo, entrego los 100 hombres contantes y sonantes. Gracias. 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 Gracias.